Este es el gobierno del cambio en donde seguimos trabajando por soluciones y a pesar de lo que dicen los que no quieren el cambio en realidad dar este paso que estamos dando en esta tarde todos y todas va en una ruta que ojalá no no tenga retroceso que es realizar inversiones estratégicas en el recurso hídrico para mejorar el servicio de agua potable que son miles y miles cientos de miles de familias principalmente del Gran San Salvador y por otro lado que eso también ayudará que a quienes no tienen agua también se vaya cada vez más incrementando la cobertura y digo que ojalá no tenga retroceso porque inversiones como estas dejaron de hacerse porque había una intención de privatizar la institución la autónoma anda y los servicios de distribución de agua y alcantarillados que presta entonces son buenas noticias siguen siendo buenas noticias el día de mañana el programa de la asamblea legislativa de la televisión y la radio estarán en ese bello municipio de San Pablo Tacachico y daremos esta buena noticia y al mismo tiempo sería bueno que los colegas diputados del partido Arena del departamento de la libertad en nombre de su fracción le anuncien desde allá al país que van a votar por lo que ya dijo mi colega Rolando por los 16 millones pendientes eso tiene que ver con un tema que también ahí en la zona impacta que es el empleo y y si lo hacen que bueno pero además esa inversión se viene a sumar a otras inversiones importantes en ese territorio sin desviarme del tema quiero decirles que en la rendición de cuentas del ministro de obras públicas le anunció al país que en estas próximas dos semanas se va a inaugurar el puente número 106 que une San Pablo Tacachico San Isidro San Isidro San Isidro con la nueva concepción una obra que ayudará a la movilidad de las personas de los micro pequeños medianos y grandes productores que también ayudará a la familia por lo tanto ese territorio San Pablo Tacachico sigue teniendo esa transformación en estos gobiernos del cambio entonces por lo tanto como diputado del departamento de la libertad y reiterando ya el agradecimiento expresado por el diputado Rolando Mata en nombre del grupo parlamentario del FMLN vaya nuestro agradecimiento a todas las fracciones que ahora votaremos por esta iniciativa del presidente de la república para que se reforme la ley del presupuesto correspondiente a ANDA muchísimas gracias presidente en funciones de la república